Buenos días, Pilaristas del Mundo. ¿Cómo se encuentran nuestros mayores y enfermos en el día de San Antonio Abad, ilustre padre del monaquismo? Hoy rezamos por una de las nuestras, la Pilarista Pilar, que va a ser operada. Pedimos que Dios guíe las manos de los médicos que la intervienen y una pronta y completa recuperación. Pilaristas, como os venimos comentando, permitidnos insistir, es importante para la continuidad del canal que apoyéis con vuestros visionados todos los contenidos que preparamos cada día para vosotros. Gracias. Frase de San Juan Pablo II para vuestra reflexión en comentarios. El amor se siente, no se ve. El amor silencioso es el más fuerte de todos. Os dejamos con el minuto más esperado del día, junto a la Virgen del Pilar, Madre de Dios, a quien le pedimos que nos bendiga. La Virgen del Pilar, Madre de Dios, a quien le pedimos que nos bendiga. La Virgen del Pilar, Madre de Dios, a quien le pedimos que nos bendiga. La Virgen del Pilar, Madre de Dios, a quien le pedimos que nos bendiga. Gracias por ver el video